Si aún no tienes un regalo para tu mamá, esta es la idea perfecta. Esta es una idea rápida, fácil y creativa. Después de haber doblado una cartulina por la mitad, traza esta forma con un lápiz. Ahora toma retazos de los papeles que tengas a la mano. Puedes usar revistas, periódicos, libros usados, lo que tengas. Ahora con un lápiz dibuja corazones de distintos tamaños y recórtalos. Y como esta tarjeta es de último minuto, necesito estar concentrada. Así que selecciono mi sesión favorita en binder.uk y me alejo de cualquier distracción. Ahora pega indistintamente los corazones siguiendo la forma del lápiz. Ahora vas a dibujar un borde como este. Y si quieres puedes dejarlo ahí o agregarle algunas letritas como hice yo. No olvides recortar el borde que dibujamos y ya lo tienes. Si adivinas cuánto tiempo me tomó hacer esta tarjeta, tu nombre sale en el próximo video. ¡Hasta la próxima!